El busque de la semana es The Glaston Axe, pero su versión The Black Axe, exactamente, la chanel. Dice que es hecho con una porción de malta de Islay. Dice que la nariz es una malta audaz con bocanadas de vainilla, roble tostado y bocanadas de leña, pero resulta que Andrés, Cris y yo sentimos adicionalmente en nariz una brisa marina, una salinidad muy llamativa, le sentimos sus toques de vainilla, caramelo, lo sentimos muy hervada y florada, principalmente Christopher. Yo sentí un poquito ácido y un poquito picante esa nariz, esa nariz es bastante compleja, bastante compleja. Bueno, una delicia en boca, la descripción es dulce, dulce caramelo y delicado jugo de turba costera, con toques florales de brezo y roble rico y audaz. Y pues sí, percibimos en boca, es una dulzura, yo recuerdo que acordé que había un caramelo, toffee, por ahí, ¿verdad? Yo percibí avellanas en boca, también nos, pues había madera, ¿verdad? O sea, con ese roble rico y audaz en boca, ya describimos que nos recordaba esa madera, el hacha de Don William Glaston. Resaltar el balance delicado de sabores que tenemos boca con de Glaston Black Axe. Exactamente, yo sentí mucho más dulce la boca que nariz, pero es un dulce suave, un dulce que está muy bien mezclado con los diferentes sabores en boca. Y sentí un poquito más marino, un poco más salino la nariz que la boca, pero exquisita definitivamente, y sentí más madera quemada en boca que en nariz. Y bueno, y viene el final, que el final le toca a Cris. ¿Cuánto es el final, Cris, de este Glaston Black Axe? Sí, lo percibimos que tiene una intensidad media larga, realmente sí, se queda bastante en boca, pero sí, como lo menciona acá, es una suave turba que descansa entre una malta tostada y un roble carbonizado, que yo creo que todos concordamos con esa característica realmente, no es tanto como un mago, sino como una característica de madera quemada, era como la sensación que nos dio un poquito más, y al final nos menciona que una brisa marina, que entre los tres que acordamos que era más en nariz y al inicio en boca, pero al final no sentimos tanto esa parte, era todavía más la parte de la leña carbonizada que se hacía muchísimo más presente, que nos evocaba un buen corte carne. Exactamente, un muy buen corte carne. La verdad es que es un whisky que hay que catarlo varias veces para seguir descubriéndole todas esas sensaciones que de primera se descubren fácilmente, que se pueden detectar fácilmente. Señores, el precio de en tienda de esta delicia es de 27,900 colores, como les digo, es un precio bastante accesible para una joya de whisky, una joya de blend mouth o mezcla de maltas. Recuerden, 14 estilidades diferentes, tanto de tierras altas como de isla. Pero el precio de sus socios del club, obviamente, es un poquito menos, de 25,668 por ser socios del club, o tienen un descuento especial. Ahora bien, señores, por esta semana, para que usted haga lo que hizo hoy Cris, que no nos dejó hacerlo a nosotros, pero lo hizo él, el tener los dos glastos, tener el American Oak y tener el Black Axe a la par, y poderlos catar los dos. Señores, si usted compra los dos, los dos hermanos, el American Oak y el Black Axe, le va a salir en 46,000 colones, o sea, 23,000 colones le va a salir cada uno. Los dos en 46,000 durante toda la semana, o si quiere comprar solo uno, el Black Axe, lo va a tener, Axe, perdón, lo va a tener en 25,668, un super, 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 super precio.